Mi nombre es Horacio Torres, soy investigador en el área de descargas eléctricas atmosféricas con proyecto en la Universidad Nacional de Colombia. Sobre el tema del acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y la FARC, yo quisiera plantear dos aspectos. El primero tiene que ver que cuando se analiza el actual territorio colombiano, que es un conjunto de aspectos físicos, químicos, biológicos, cordilleras, ríos, etc., que es lo que se conoce como medio ambiente, tiene características que lo hacen diferente, totalmente diferente a medios ambientes en otras latitudes europeas, norteamericanas o asiáticas y que se presenta como un laboratorio natural que debe ser conocido, sobre todo conocer el comportamiento de esa naturaleza y para ello se requiere investigaciones de largo plazo. Con respecto a la investigación de descargas eléctricas atmosféricas o rayos, cuando hicimos las primeras aproximaciones para conocer todos estos secretos de la naturaleza, los sitios de mayor actividad de rayos en el mundo se presentaban y aún hoy se presentan en lo que se conoce como la zona del Catatumbo-Colombo-Venezolano. Sin embargo, debido al conflicto armado, pues prácticamente fue imposible hacer allí el laboratorio con torres para captación y en fin todos los equipos con financiación de Conciencias en ese momento y la empresa de energía de Bogotá, lamentablemente tuvimos que cambiar de escenario y llevarnos a otro sitio de alta actividad que fue en Caldas, en Samaná, y allí hicimos unas primeras mediciones, mediciones que se logró captar cuál era la realidad sobre los rayos en estas latitudes y que nos permitió, por ejemplo, con esos resultados, innovaciones tecnológicas como la que hoy en día tenemos en Maloca con este equipo que hace una predicción de rayos con media hora de anticipación. Lamentablemente ese conflicto armado hizo que lo que queríamos hacer de largo plazo tuvo que interrumpirse debido a problemas de enfrentamientos, secuestros y hubo hasta muertes, con lo cual se desactivó toda esta instalación y se llevó a otro sitio. Por lo tanto, cuando se presenta la posibilidad de un acuerdo que nos lleve en un proceso de paz, pues van a crear estos espacios vedados nuevamente para que la ciencia y la tecnología puedan retomarlos porque no es solamente el caso de la actividad de rayos, sino está la parte biológica, la parte de geotecnia, etc. Y es ahí donde la ciencia y la tecnología tienen cabida dentro de este nuevo país que podemos presentar hacia las nuevas generaciones.